Siempre camino sexy por la street, aunque todo en la mitad te ten en mí A través de twitter nos han enviado varias preguntas y entonces unas serán buenas ¿Cómo están? Soy Atalía y mi pregunta es ¿Cuándo quieren ir a un parque de diversiones o hacer algo fuera de su casa en tiempo libre? ¿Cómo lo hacen para que las fans no lo vean? ¿Se disfrazan? ¿Usan lentes o prefieren que los fans lo vean? Esto me recuerda a Cristiano Ronaldo y Georgina cuando fueron a Disneyland París Se disfrazó a Cristiano No sé, se puso peluca pero se lo reconocía igual Nosotros vamos así Yo creo que el truco de nosotros No postear nada O guardar el video Si nos reconocen ahí, pues normal Pero gafillas y eso lleváis ¿Algo malta no? Paré un parque de diversiones, pelado, lo más cómodo posible Paré un parque de diversiones, paré a Disney por ejemplo que fuimos otra vez Pelado ¿Disney? ¿La París? ¿Disney World? No, fuimos a Universal ¿Es mola? Sí, sí, sí Me encanta Ese me falta, vale, otra más Hola, soy Clarisa de Perú Mi pregunta es, si un día despiertan siendo el género opuesto, ¿qué sería lo primero que harían? El género opuesto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Asombrados ¿no? Salir a la calle A ver qué tal ¿Cómo reacciones? Nos ha gustado esta pregunta Está como otra La respuesta Hola, soy Fabi Y mi pregunta es ¿Qué sienten al saber que gracias a ustedes Muchas personas pudieron salir adelante Inspiracional, ¿no? Pues muy bueno Nos encanta saber que podemos Inspirar a la gente con nuestra música Podemos sacar de alguna depresión Darles una sonrisa Con alguna melodía Incluso hay videitos que Hacemos acapella en las redes sociales Y tal vez eso también les ayuda Con nuestra música nos gusta hacer todo esto Nos gusta Eso nos empuja a hacer mucha más música Es el propósito de nuestra música Muy bien, qué bonito Hola, me llamo Zulay Soy de Ecuador, saludos Mi pregunta es si tiene un grupo de WhatsApp solo para ustedes Obviamente que sí ¿Qué nombre le han puesto? ¿Lo mostramos? Sí, se llama... Ciencio Ciencio Ciencio, pero King Con cuenta... Ah, Ciencio, King Pero no tenemos poco originales, chicos O sea... Homies, ¿no? Homies, ah, homies from the block Homies from the block Ah, ese me gusta más Homies from the block Y en Instagram, The Gang De King De King De King Tenemos varios grupos Ah, que tenéis varios Sí, varios grupos No sabéis de ninguno Permanecéis en todos Sí, bueno, nos comunicamos por así Depende, por ejemplo, de cuenta que en el Instagram no mandamos videos Videos Que vemos por ahí random WhatsApp es como más serio Más trabajo Sí Más... El del día a día Vale Y dice Siguiente Hola, soy Ruth Y mi pregunta para los chicos de Ciencio es Es un tema para reflexionar ¿Qué pensáis de los fans que tienen tatuado cosas de vosotros? Como una chica que acabáis de mencionar, ¿no? Por ejemplo Yo tengo un brazo tatuado el logo de Ciencio Me hizo mucha ilusión Os quiero un montón Claro Como para decirle ahora que es para tu norterada No, no A mí... A mí... Vaya, yo lo veo... O sea, no lo veo mal Obviamente Si es... Y eso lo quieren hacer Obviamente, ¿me entiende? Está súper bien Pero... No sé Si es que hay un límite No sé cómo... Tampoco te puedes tatuar mi cara completa en tu... ¿Me entiendes? En la espalda No sé Tal vez un detallito que sea que te recuerde a ti Eso fue a Anuel, ¿no? A mí me pareció a él 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 Es que eso te digo que es de uno Es personal eso Es como uno quiere tatuarse de Michael o whatever Sí, en verdad sí Eso es personal Zupac o whatever ¿Sabes? Como que... Sí, a lo mejor vosotros también tenéis algo de otro Claro Sí, como que para ella significa lo mismo Para nosotros es increíble ver eso, ¿no? O sea, verlo y decir, coño Es cute, es muy cute Super cute Pero también, como dice Eric, es de cada uno Depende de cada uno A ti un poco te asusta igual la presión, ¿no? De tanto... Es que, coño Porque hay veces que, por ejemplo, se te acercan más y me dicen Escribe cualquier cosa y me lo tatúe O dibújame algo y lo tatúe Y yo no puedo dibujar un carajo Mi amor, te hago una Y te lo voy a tatuar ahí y todo Joder Segura, ¿no? Sí, en verdad Bueno, Raúl se acaba de poner a Rosalía Lo habéis visto aquí en toda la tripa Está pillado el chico Hola, soy Clarisa de Perú Mi pregunta es ¿En algún momento quisieron dejarlo todo porque el trabajo los tenía abrumados Y no les permitía hacer otras cosas? Bueno, actividades de su agrado Otras cosas En algún momento quisieron dejarlo todo porque el trabajo los tenía abrumados Venga, Satie No, no, no Estoy como tocando la triana Es un mensaje Te estaban dirigiendo a ti concretamente ¿Qué pasó? No, hay veces que... O sea, yo en lo personal no he pensado como que Ay, no quiero dejar esto y ya no me quiero dedicar más a la música, ¿sabes? Pero sí hay días donde quizás si son pesados En todos los trabajos Exacto, y me siento como que... Yo ahora mismo con este calor que ha salido Sí, qué sé yo, en mi casa o con mi familia Qué sé yo, seis días así, ¿sabes? Pero no a punto de querer dejar esto, no Porque... Es como que dejar lo que tiene por el día y hacer lo que tú quieras hacerlo Exacto, exacto Bueno, pues vamos... Ok, ok, vamos a dejar esto pertenecido por aquí Eh, divertidas las preguntitas Sí, estuvieron muy interes... No, o sea, no sé si ustedes lo notaron El mood camp veo totalmente cuando le hicieron la pregunta De si se levantaran siendo del sitio puesto Fue todo risas y luego la otra que fue un poco más seria Sí, sí Todos como que en automático las risas se bajaron O sea, me dio mucha risa el cambio Y lo que dice Cris de que les dicen eso De que dibujan algo, me lo voy a tatuar o lo que sea Yo creo que es muy difícil Mucha responsabilidad No, no, es muy difícil, o sea... Cualquier cosa, porque si no sabes dibujar Como dijo, que no sé dibujar Porque te digo, es mucha responsabilidad Sí, mucho la firma O sea, porque pues es tu firma O sea, se la haces y bueno, tatúatela si quieres Y si no, ya mejor el ojito Le buscas algo, un diseño más Tú lo buscas O mejor tú dile, dibujame, no sé, un corazón Y que le salga como le salga Pero es algo, puede ser Porque yo sí, yo he visto a alguien que hace eso Que va con, que fue con ciertas personas Que admiraba y les digo Dibújame un, no me acuerdo qué Pero algo específico Y ahí tuvo la suerte esa persona De que sí dibujaron bien Pero pues igual Sí, o sea, si no Un perro que le diga No puede ser Y sí, es mucha responsabilidad O sea, si les echan mucha responsabilidad Porque ellos, por lo menos en ese momento Se van a quedar como de No, qué feo lo dibujé Y se lo va a ir a tatuar Exacto Pero, pues nada Pues nada, eso es todo por el video Por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios ¿Qué les parece a ustedes? Esperen la siguiente parte Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós